Y seguimos con la agrupación Tierra Sonora, una, dos, tres La música del momento, y aquí lo canta Agrupación Tierra Sonora, desde Santarí Aquí, en el departamento Yebucú Dime por qué, tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena Quisiera verte así, que quieras disimularlo Y dices que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Y todo dice, a ver Tiquitita, sabes muy bien Que las penas que te invitan y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Otra vez, a ver Para Raquel, a ver Tiquitita, no hay que llorar Dice, dice, dice Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Vamos, Trif Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría, chiquitita Arriba, arriba, arriba Estamos en vivo en la página de Bombay Realizaciones En esta fiesta grande Aniversario de la ganadera 3L A la gente linda de Misiones Saludos a los amigos del escudo llano Ahí está, al Cid Ortigosa Chiquitita, dímelo tú Oh, Pilar Tengo mi hombro aquí llorando Cuesta conmigo ya Para así seguir andando Otra vez, ay Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjame la regal Yo la quiero ver curada A ver, lo cantamos ¿Cómo dice? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen ¡Ciiquitita, no hay que llorar! ¡Vamos, Marito Cebolla! Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez Quiero compartir Tu alegría chiquitita Fuerte los aplausos Saludos también para la comitiva Ahí está Nuestro querido amigo Roberto Atilio Mesa Y toda la comitiva Saludos a la gente linda de San Ignacio Y este sigue Buenas noches compañera Nieves Soto Buenas noches Buenas noches Yo quiero ver a todos con los brazos arriba Todos los que quieran bailar con Tierra Sonora Y quiero escucharle decir bien fuerte Con todos ustedes ¿Quiénes? 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 Tierra Sonora Más fuerte por favor La gente de Niembucú, Misiones y Tapúa Buenas noches mi gente ¿Cómo están todos? Quiero agradecer al querido Luis Vázquez Jinete Cumplidor También al querido amigo Hernán Hernán Arrúa Por mi presencia Por poder estar hoy compartiendo con todos ustedes Gente linda Del departamento de Niembucú Y todo el Paraguayo nos reunimos Buenas noches compañero Arturo Monge Buenas noches Buenas noches Y ya estamos listos Con Alexis Y su agrupación Tierra Sonora de Santaní A ver Y la manito Viendo arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Y esto que sí Que suena Y esto dice Báilalo Báilalo Y que sí a la parra Señoras y señores Con todos ustedes Tierra Sonora Desde Santaní Con la voz de Alexis Y lo bailamos Todos con los brazos bien arriba Arriba y arriba Y arriba Y arriba Yo Tengo la sangre caliente Con el tequila muy blanco Con el tacón mexicano Soy picante Pero con mucho sabor Yo Como que nace en Chihuahua Y sepa cano y vallata Y en otra parte de México Me siento orgulloso De lo que soy ¡Juba! Haciendo conmigo Un sábado en carnaval Haciendo conmigo Un sábado en carnaval De nadie soy enemigo Pero al que me gusta Me puede encontrar De nadie soy enemigo Pero al que me gusta Me puede encontrar Eso, 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 eso Lo bailamos, lo bailamos Lo cantamos Baila mexicano Baila mi cum Baila mexicano Baila mi cum Cuando tú esperas al viento Toma tu tequila Y ponete a bailar Cuando tú esperas al viento Toma tu tequila Y ponete a bailar Me da tristeza Me da vallaba Al pensar que ya tú no me quieres El sufrimiento Me está matando Quiero tenerte Pero tú no puedes ¿Y por qué tú no vuelves Mi amor? Porque el sufrimiento Me está matando Y así te canta Tierra sonora Desde Santa Anita No me castigues No, 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 no me castigues Ven a mi lado Calmar este sufrimiento Porque todo lo tengo Lo que llevo dentro Me va a matar Si a mí no te decides No me castigues No, 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 no me castigues Ven a mi lado Calmar este sufrimiento Porque todo lo tengo Lo que llevo dentro Me va a matar Si a mí no te decides Y que nos valga la comida Y la vueltita a ver La vueltita, la vueltita, la vueltita Y esto sigue La familia Pino Que está compartiendo con nosotros El amigo Miguel Pedro Rida Los grandes amigos de Isla Ambu Presenta a ver Y qué será, qué será lo que pasó Vamos a un modesto Mendieta La familia Grance Para mi gente del Departamento de Misiones Qué misterio, qué misterio ¿Qué tendrá el número 7? Qué misterio, qué misterio ¿Qué tendrá el número 7? ¿Qué será, qué será, qué será? Inversivo y nadie sabe la verdad ¿Pero qué? ¿Qué será, qué será, qué será? Inversivo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? 7 son de recalos capitales 7 son la maravilla del mundo 7 son que pase mi guitarra 7 son la mujer es para Hay qué será, qué será, qué será Pero qué ¿Cómo? la verdad, ay que será, que será, que será, investigo y nadie sabe la verdad. Y el pasito del taota va a ver, pero con más ritmo, con más sabor, ¡ay! ¡Báilalo, báilalo! Vente Morenita, bailemos el taota, con un nuevo ritmo que caza un sensación, se baila así, en medio lado, curruca, el taota, 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 el taota. Y arriba Boquerón, este público maravilloso que está compartiendo con nosotros, otra vez. Y el pasito, quiero, el pasito, el pasito, ¡ahí está! Cómo baila la Morochita, este taota, ¿eh? ¡Ahí está! Vente Morenita, bailemos el taota, con un nuevo ritmo que caza un sensación, se baila así, en medio lado, curruca, el taota, el taota. Oye, Bucú A bailar La cumbia, la cumbia de Alexis y su tierra sonora Esto es cumbia, cumbia Y ese pasito de un lado para el otro Un bajito para adelante, otro pasito para atrás Y dice Ay, al son de los tambores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La dejas de amar ¿Diebe? Calzón al de la calle Dice Babilando sus amor Y esa negra soledad La que goza mi culpa Esa negra caramba, caramba Con su pollera color De aquí pa' yo Quienes gozando soledad Con su pollera color Cómo se melea Cómo se mueve soledad Con su pollera color De aquí pa' yo Quienes gozando soledad Con su pollera color Cómo se anuquea Cómo se mueve soledad Con su pollera color Y seguimos bailando Este gran aniversario ganadera 3L Gracias, amigo Finete Sigue compartiendo con nosotros ¿Sabes? La bella Amazonas Cantuillero que ya ande en la gallina Con el pasito de Alexis A ver ¡Vamos, Quiero! ¡Dice! Ay, al son de los tambores ¿Qué? Que esa negra sea mal Que al sonar de la calle Baja brindando su sabor Esta negra soledad La que goza mi coma Esa negra caramba Con su pollera color De aquí pa' yo Quienes gozando soledad Con su pollera color Cómo se menea Cómo se mueve soledad Con su pollera color De aquí pa' yo Quienes gozando soledad Con su pollera color Cómo se anuquea Cómo se mueve soledad Con su pollera color Cobertura total de Bombay Realizaciones Sonido Oscar.com ¡Vamos, Bombay! Y esto sigue No va sonando A ver ¡Vamos, Carlitos! Y que sigue Tierra Sonora Vivo, señores Pues Amarito Segovia A esa gran comitiva Que les está presente Arriba, arriba Dice ¿Qué problema que tiene la María? Esa cosa me da mucha nostalgia ¿Qué sale? ¿Qué problema que tiene la María? ¡Báilalo! Esa cosa me da mucha nostalgia Hay como su pez de Pesto María Lo que agarró se lo lleva pa' sentar ¡Uy! Hay como su pez de Pesto María Lo que agarró se lo lleva pa' sentar Cuidado con María ¡Ese! La que toma la cuidado con María La que toma la cuidado con María La que toma la cuidado con María La que toma la... Ay, qué problema que tiene la María, esa cosa me da mucha nostalgia Ay, qué problema que tiene la María, esa cosa me da mucha nostalgia Ay, cómo sufre de Kleto María, lo que agarrá se nos lleva pa' su casa Ay, cómo sufre de Kleto María, lo que agarrá se nos lleva pa' su casa Cuidado con María, la Kleto Mara, cuidado con María La Kleto Mara, cuidado con María Y esto que sigue, 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 sigue Y seguimos bailando con tierra sonora desde Santaní con todos ustedes Y con este sombrero en alto de todos los amigos Y que siga la cumbia y esto suena y sigue para todos ustedes Lo bailamos, lo cantamos, lo bailamos, lo cantamos A la vigo Michel Ayala, a esa gran comitiva, fuerza Michel Ayala Y cuidado, cuidado, cuidado con María Alexis, cuidado, cuidado y esto lo bailamos Excelente, excelente Vamos a seguir bailando, ¿sí o no? Seguimos bailando ¿Eh? Ya llega el que veta, vamos nieve Muy bien, tengo una dedicatoria de aniversario de boda Muy especialmente esta dedicatoria es... ¿Están viniendo la pareja? ¿Están viniendo? Muy bien, ahí está entonces la pareja Son los padres de la licenciada Zulma Aquino Hoy cumplen 46 años de casados Ellos decidieron ser amigos, amantes, compañeros de vida Y 46 años que están juntos Formando una familia realmente admirable Así que nuestras felicitaciones al señor Miguel Aquino y del Rosario Riveros Muchas, pero muchas felicidades ¿Algún tema en especial que podamos dedicarle a esta pareja? 46 años Vea con Dajetabema y un boteo año Que hace 46 años decidieron ser amigos Y esto lo baila así, don Miguel Felicidades ¿Qué? En este día Que tu destino te brinde siempre felicidades 46 años de vida matrimonial Que el cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro Toda tu vida De realidad Y que tus sueños También recibas Un tierno beso De felicidad Y que siga ese tema Felicidades para esta pareja Con maravilloso Y que siga Tierra Sonora Felicidades ¿Qué? En este día Que tu destino te brinde siempre felicidades Vamos, Bliciades De un cielo hermoso ¡Quien se hallaste! Felicidades Alegre siempre tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Toda tu llave De realidad Y que tus sueños También recibas Un tierno beso De felicidad Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Para Tierra Sonora Y para esa pareja Que hoy cumplen 46 años de casado Don Miguel Aquino Y del Rosario Riveros Muchas, pero muchas felicidades Y bueno Tengo un pedido muy especial Que quiero complacer al amigo Diego Al amigo Hernán Con esta canción Con mucho cariño Tierra Sonora Y esto suena maestro Y con esta Reinalda Vamos saludando a los amigos ¡Báilalo! Y así baila el patrón Hernán Arruda Suena, 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 suena Tierra Sonora Para toda la Reinalda Saludos a Cersei Barra Por esta canción Reinalda Ahora sí Se volaron Vamos Cersei Con esa mora De la minifalma ¡Bailamos! No deja nada A la imaginación ¡Uy! Pues ese cagate Se le mira hasta la espalda ¡Báilalo! Tengo una mía Que se llama Reinalda ¡Sigue, sigue! También ella Usa su minifalma Y cuando pasa Compá del alma Te juro que hasta La lengua se descala Le canto así ¡Como, como, como, como! Vamos Cersei Cantando todos juntos Reinalda, Reinalda ¡Uy! Quítate tu minifalda Fernando Viedo Juan Soto Y cuando bailes el cumbión ¡Uy! Se te mira hasta la espalda Ya la vio Cersei Barra Reinalda, Reinalda Con esta Reinalda Quítate tu minifalda ¡Báilalo! Y cuando bailes el cumbión ¡Uy! Se te mira hasta la espalda ¡Báilalo! Alejandro, va a esa luz Y por supuesto A nuestro querido Presidente de Bloque Rolo Rolando Arrúa Y ale Al amigo Virciaz Granse Santa María De fe Misiones Presente Los invito Para este próximo Domingo 24 El gran aniversario Del querido Apreciado Aurelio Granse ¡Báilalo! Boquerón Se borraron la bala Con esa mora de la minifalda No deja nada a la imaginación ¡Uy! Pues si se le mira hasta la espalda ¡Sigue! Me cuesta la mujer que se llama Reinalda ¡Báilamarito! La familia usa su minifalda Y cuando pasa compadre el alma Te juro que hasta la legua se desgala Le calo así ¿Cómo le cantamos a Lensis? ¿Cómo dice? Reinalda, Reinalda ¡Bien! Quítate tu minifalda ¡Sigue, sigue! Y cuando bailes el cumbión Cumbión ¡Rápido y fácil! Se te mira hasta la espalda ¡Uy! Reinalda, Reinalda ¡Vamos Javi! Quítate tu minifalda Y cuando bailes el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Seguimos, seguimos A los amigos Jeremías Portillo Que ayer estuvo de cumple ¡Saludos! ¡Báilalo! Y que sigan nomás Maravilla, Auri Maravilla, Eliezer Vázquez Vamos, Auri Y a la vida, Gustavo Villalba ¡Sugio 11! ¡Vamos! Ya no seas así Ya no me atreves a mi corazón Cada día que paso te espero Quedarme sin ti ya no tiene razón Estoy queriendo ganar tus abrazos Cuerpo desnudado, deslizando en mí ¡Fuerza de arriba! Y que cabello todo enredadito Me atrapa y me lleva hasta gran pasión ¿Cómo dice? Tu cuerpo moreno es marrompon, marrompon, marrompon Y cuando me abrazas yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Tu cuerpo moreno es marrompon, 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 marrompon Y cuando me abrazas yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Tu cuerpo moreno es marrompon, 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 marrompon Y cuando me abrazas yo quedo travieso Y sentir tu cuerpo me parece bien Cubriendo, cubriendo el evento bomba y de realizaciones en vivo Si señor, al amigo Ramón Figueredo, a toda esa comitiva huayteña Nos vemos en Humaitá el 4 de noviembre Allá por la colonia del Cañavera Bien Su carita me está desesperando Y un kilómetro de besos que le voy a dar Para que mire cuando yo la quiero Una rosa blanca le voy a cantar Para que sepan que yo soy sincero Y que yo la quiero y le voy a cantar Esta canción que a ella le gusta tanto Que me trae recuerdos de Cañavera Y lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos Y lo sentimos así de esta manera En Bosquerón, señores Gracias a la gran galería 3L Cuando la mire, le dile que yo La quiero y que me la voy a llevar Hace lo que es su mamá porque Con ella me quiero casar Cuando la mire, le dile que yo La quiero y que me la voy a llevar Hace lo que es su mamá porque Con ella me quiero casar Y que suene, que sigue, que suene Y yo con los brazos arriba Palmas y palmas y palmas Y arriba y arriba, Boquerón Un saludo especial para la familia Páez Cuando apenas cero comecito Mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor Tratas de encontrar ¿Qué pasó después? Cuando apenas cero comecito Mi mamá me decía Mira, hijito, si un amor Si un amor pronto has de encontrar Te pregunte, ¿cómo podría saber lo que era María? Me tiró, luego se sumrió Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Y que sigue el sol, que sigue la alegría Y que siga el sol, que sigue la alegría Y que siga el sol, que sigue la alegría Me miró, luego se suma el sol, que sigue la alegría Me miró, luego se sumrió Vamos, alto No la busques, hijo, muy bonita Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Para Tierra Sonora